Estamos haciendo una actividad de concientización, ya que hoy se conmemora el Día Mundial del Ambiente. Es una fecha más para recordar y tomar acción en actividades que lleven a mejorar la calidad de vida, que como entendemos desde el Ministerio de Producción y Ambiente, con acciones concretas. En este caso, vamos a dar una charla-taller a los estudiantes y hacemos el acompañamiento en proyectos ambientales que ellos están elaborando y también plantaciones de especies forestales nativas en el predio de la institución. Las mismas van a ser acompañadas por los estudiantes, quienes van a ser tutores, los estudiantes de los últimos cursos, tutores de esas plantas, porque el objeto es que ellos también se comprometan a llevar a cabo el logro de esa plantación. Los chicos de último han presentado un proyecto para plantar algunos árboles en el patio, en la vereda del colegio, así que estamos acompañando ellos fuera para ver si es que pueden venir a dar una charla, así que estamos acompañando con eso. Como docente, ¿qué opinión tenés de esto? Y nosotros estamos muy contentos, muy satisfechos con el accionar de ellos, así que estamos acompañando. Tal es así que la gente que vino a dar la charla trajeron plantas y plantines, y algunos de los chicos van a ser responsables, van a ser como tutores de los árboles que se van a plantar, que vamos a hacer en el día de mañana.